Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les estaré hablando de los labiales de Wet's N Wild, así que si quieres saber mi opinión, quédate conmigo. Les hago la reseña de estos labiales ya que la verdad me gustan mucho, me gusta la calidad y la verdad me gusta que son muy económicos. Y voy a comenzar mostrándoles los que yo tengo, que son pues, son solamente cuatro. Tengo dos que ya están viejitos y no se los quiero mostrar porque ya están viejitos. Y ya ven que luego se mancha la tapadera y este es el caso, ya ni siquiera tienen el nombre. Y estos dos tonos que les estoy mostrando fueron pues los primeros que compré y fue aproximadamente hace un año. Tengo con ellos un año. Y la verdad yo no conocía de esta marca, solo miré los labiales que estaban económicos y me gustaron los colores que tenían. Y yo los compré y la verdad es que sí me gustaron mucho. Pasó el tiempo, compré de otros y la calidad de estos, aunque sean más económicos, me gustaba más. Así que decidí buscar cuáles labiales eran porque la verdad hasta ya se les había borrado el nombre. Hace como un mes descubrí que eran estos labiales y cuando los mire en la tienda compré uno para asegurarme que sí eran los mismos. Y ahorita me estoy estrenando este último. Y de hecho el labial que tengo ahorita es uno de ellos. Y es en este, en este color. Y la verdad que me gustó, me gustó el color que se mira, se mira muy bonito. Bueno y ya hablándoles un poco más del producto, les voy a estar hablando las cosas positivas y negativas de estos labiales. Porque la verdad sí me gustan mucho y tienen cosas positivas, pero también les voy a comentar algunas negativas que yo miro. Así que vamos a comenzar con las cosas positivas. Algo que me encanta son los tonos que manejan. Me gusta mucho los colores. En especial el tono que se llama Cherry Boom, que ese es uno de mis favoritos. Y la verdad que varias personas en la calle me han dicho que el tono está muy bonito. Y la verdad es que sí, a mí me encanta ese tono. Así que una palomita a los tonos que manejan. Otra cosa positiva es que es un producto cremoso. Entonces al ser cremoso pues no se miran esas cuarteaduras en la boca. Si tiene la boca reseca, este producto es ideal. Porque a la vez como que te humecta un poco. Así que una palomita para esto. No tiene ni olor ni sabor. Y pues eso es bueno. Porque a veces tienen olor, pero tienen ese sabor por el olor. Y este simplemente se siente como cremosito y no tiene sabor ni olor. Otra cosa muy buena es que cubre perfectamente. La pigmentación es muy buena. Con una pasada y es el color que se mira. No es como que le tengas que dar muchas pasadas para que te quede de color. No, con una pasadita y es el color. Eso me gusta mucho. Y otro aspecto muy importante y positivo es que son económicos. También les quiero enseñar que si tienen bastante, bastante producto. A ver si no se me queda. Ah, acá ya. Como ven. Entonces sí dura bastante. Porque les digo que yo tengo un año. Les voy a mostrar. Mi color favorito es que lo uso muy seguido. Y todavía tiene bastante. Y me lo he puesto bastantes veces. Pienso que también es porque como solo te das una pasada. Pues no necesitas tanto producto. Así que es duradero. Y a la hora de que te lo aplicas. La verdad es que obviamente no va a secar. Porque no es un producto que seque. Es cremoso. Así que lo vas a sentir que lo traes ahí. No lo vas a sentir reseco. Y claro, si tomas algo o si besas a alguien. O si te repegas. Vas a manchar del tono que traigas. Pero la verdad es que a pesar de esto sí dura bastante. Además que al limpiarte pues los labios quedan un poco pigmentados con el color. Es algo bueno. Muy bueno. Y ya terminando con las cosas positivas. Que la verdad son muchas cosas positivas. Vamos a seguir con las cosas negativas. Que no son tantas. Pero se las voy a mencionar de todas formas. Y una cosa negativa que tienen es el diseño. Bueno, el diseño que tienen pues como ven es no tiene piquito ni nada. Es como plano. Entonces para mí que como les digo tengo mis labios no muy bien formados. Es un poco difícil a la hora de la aplicación. Si le batallo un poquito. Otro aspecto negativo es el envase. El envase pues no está feo. Pero tampoco es de que wow. Pero ese no es el problema. El problema es que pensé que era yo. Pero cada que abro un labial se me mancha el tapón. Y como es transparente pues quedan las manchitas. Ahí de la pintura. Y como por ejemplo este lo acabo de abrir. Lo acabo de abrir y ya se me manchó. Así que no creo ser yo. Porque siempre se me manchan así. Así que no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando lo voy a abrir está. Esta es la segunda abierta. Está duro. Y eso hace que se vaya para un ladito y se manche. Eso es creo yo algo negativo porque es un poco batalloso. Ahora lo cierro. Si las primeras veces está durito el tapón. Se batalla un poquito para abrirlo. No mucho pero batalla un poquito. Y se cierra bien. No se abre ni nada. Pero después de varias abiertas. Como no sé qué le pasa si afloja. No sé qué le pasa. Ya es mucho más fácil. Este tengo un poquito de tiempo. Que lo compré. Y o sea ya está más cuango. Entonces a la hora de que te lo pones en la bolsa. Se abre bien fácil. Y me ha pasado de que lo tengo en mi bolsa. Y cuando meto la mano para sacarlo. Pues ya me manché toda la mano. O ya se me manchó la bolsa. Y no nada más eso. También si traes otras cosas. Pues el mismo labial. Se te va a hacer feíto. Y esto me ha pasado muchísimo. Con este labial que es de mis favoritos. Y aquí ya está. Que se le han pegado algodoncitos. Y lo he tenido que limpiar. O que se le miran así como rasponcitos. Porque se me abre. De hecho la tapadera está. Como les digo. Manchada. Porque se mancha. Y este se me quebró. Así que este ya no me lo puedo poner en la bolsa. Porque si no. Este es el único malo que le miro. Pero de ahí en fuera. El producto es con bastante calidad. Y yo la verdad se los recomiendo. Espero que mejoren un poco el empaque. A lo mejor eso es lo que compensa. No te están vendiendo el producto. Un producto de calidad. Y no el empaque. Porque muchas veces la presentación es muy bonita. El labial es muy bonito. Pero a la hora que te lo aplicas. La calidad no es tan buena. Así que yo pienso que están vendiendo más calidad que presentación. Es muy bueno. Es económico. Yo se los recomiendo. Hola chicos y chicos. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya servido mucho. Por si estaban pensando en comprar algún labial. Pues ya saben sobre este producto. Y si te gustó mi video. Regálame una manita arriba. Y ayúdame compartiendo este video con todas tus amigas. Y si eres nuevo en mi canal. O aún no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!